A esta hora es noticia en materia de paz, la solicitud hecha por Ricardo Palmera alias Simón Trinidad al presidente Gustavo Petro y su canciller Álvaro Leiva para que interceda ante el gobierno de los Estados Unidos y sea traído a Colombia para participar en los procesos de paz y ser escuchado ante la jurisdicción especial para la paz. Paralelo a esta noticia, el gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro evalúa, revivir y adaptar la ley de justicia y paz, esto tras el hundimiento de la ley de sometimiento para estructuras armadas ilegales. Estamos analizando las distintas posibilidades de si volver a presentar el mismo texto que se presentó en la legislatura pasada o si buscar en la ley de justicia y paz vigente desde el año 2005 alguna modificación, una actualización y que pueda servir de marco jurídico también para ese desmantelamiento pacífico de las estructuras criminales de alto impacto. Recordemos que esta ley permitió la desmovilización de cerca de 35 mil paramilitares.